Atención, por favor, diríjanse al edificio que hay al otro lado del patio. Dejen aquí los teléfonos móviles y las cámaras. Helen, debes formar parte de este equipo. No tengas miedo. ¿Miedo de qué? Voy a hacerle una serie de preguntas de control. ¿Se encuentra ahora mismo sentado? Sí. ¿Siente dolor? Mi cuerpo, sí. ¿Es usted humano? Mi cuerpo lo es. El general Quinn quiere verla en la sala de instrucciones. Es urgente. Tiene constancia de un ataque inminente. Contra nuestro planeta. Repito la pregunta. ¿Lo has notado? ¿El qué? Debería usted soltarme. Si la Tierra muere, vosotros también. Si vosotros morís, la Tierra sobrevivirá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esten welto?